Música Son 38 hectáreas La idea es hacer tomate Algunas otras cosas Comunitariamente Eso es lo que estamos trabajando Música Música Yo soy Alejandro De Los Pibes de la Boca Con los productos de Todos Comen Nosotros nos pudimos arrimar A la gente del barrio Empezamos a trabajar con cooperativas Fábricas recuperadas Tenemos productores de Varela Tenemos gente de la UTT Música Bueno, yo soy Emilio Santos Y yo soy de Navalle 3 de Mayo Agricultor Y producimos melones Y tomates Y ajos Apoyo, todo eso Lo que más nos cuesta a nosotros Es colocar nuestros productos Colocar los productos en el mercado Porque al ser pequeños productores familiares No tenemos un canal de venta Música 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 Mi nombre es Sabrina Estamos acá en la unidad básica De Sarandí En Avellaneda Con el programa Todos Comen Con almacenes populares La idea de los almacenes Es traer productos de buena calidad A un precio diferencial a los vecinos Lo que tratamos de explicarle Con cada compra a los vecinos Es que otra forma de hacer economía es posible Están buenos Me gustan también Miro los precios Comparo también Los precios de Coto De mi ardulero vecino Y los de acá Me conviene bastante Comprar acá también Música Música Nosotros lo hacemos todos los sábados Para los vecinos del barrio Y durante la semana Dos días o tres Para que la gente que trae a los chicos A hacer distintas actividades También puedan acceder a los precios Populares que tenemos en este almacén Música Estamos en Domínico En el barrio que se llama Nueva Ana Que está dentro del programa Todos Comen Con el almacén popular Generamos una herramienta a los vecinos Que en este último tiempo La verdad se les complica bastante Poder tener más artículos Sobre todo en las canastas básicas Música Si hacemos un cálculo De que cada paquete O cada producto Son 10 pesos menos De 5 productos Son 50 pesos menos Es muchísimo más barato Que los supermercados Volmar o Coto Bueno, de eso Toda la calidad es buena Yo ya probé todo Todo he probado El aceite Todo, todo, todo es bueno Hola, soy Mita Peloma de Zamora Estoy en el proyecto De Todos Comen Que se trata de Un almacén comunitario Donde los productos Son de bajo costo Pero de buena calidad Papas, cebollas Frutas Buenas hierbas De Misiones Las hierbas de Misiones Ya mi barrio Ya toma esa hierba Todos Comen Es una experiencia Muy interesante Porque Permite llegar Con productos muy buenos Desconocidos Pero muy buenos A gente que de otra manera No lo podría comprar Acá tenemos aceite Que está en menos de 50 pesos Y el almacén más barato O el chino más barato No baja de 75 No es lo mismo El precio del supermercado Ni compite Ni se le arrima En productos Y calidad Yo desde el conocimiento Que tengo del programa Todos Comen Me parece un programa Bastante accesible Vos si lo analizás Dice todos En relación de todos Como diciendo En todo el sector Tanto alto Medio y bajo Pueden hacerlo Eso es todo Para mí Y la gente está contenta La verdad Cada vez se está sumando Más clientes Así que ya tengo Mis clientes Y también estoy contenta Yo con Con todo este Este sistema De todos Comen Chau Más clientes Gracias por ver el video.